En éxitos y bailes Panamá, la música típica del recuerdo no puede faltar y pronta recuperación para el maestro Osvaldo Ayala, maestro Osvaldo Ayala del escorpión de Paritilla, he aquí algunos temas sabrosos del maestro Osvaldo Ayala, apodado el gigante sin fronteras. cuando llueve me entristejo y me pongo a meditar tal parece que hasta el viento sabe de mi soledad Y estoy pasando el momento más difícil de mi vida Y es que duele que nos digan que dejaron de querernos Un temporal en mi vida está saltando muy fuerte Y se ha dejado una herida hasta llegar a perderme En corales, en pasajeros, calma contigo mi vida Y a la mujer de mi vida, convéntela de que la quiero Estoy perdiendo el control, solo estoy pensando en ella Y la desesperación me acorrala y me acecha Estoy perdiendo el control, solo estoy pensando en ella Y la desesperación me acorrala y me acecha ¡Oh! Te encontrará un extra mes, cuando fue alta a mi favor Y tu buvo una bandera a la dueña de mi amor Ven para esta vez con tu fuerza a mi favor Con tu rúgula volver a la dueña de mi amor Con tu rúgula volver a la dueña de mi amor Con tu rúgula volver a la dueña de mi amor Con tu rúgula volver a la dueña de mi amor Con tu rúgula volver a la dueña de mi amor Con tu rúgula volver a la dueña de mi amor ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Estoy pasando el momento más difícil de mi vida Y es que duele que nos diga que dejaron de querernos ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Tengo a darse pasajero Calma conmigo cuida Y a la mujer de mi vida Y a la mujer de mi vida ¡Oh, oh, oh! Música Dale vuelta mi amor, que no aguanto este dolor Dale vuelta mi amor, que no aguanto este dolor Música Dale vuelta mi amor, que no aguanto este dolor Dale vuelta mi amor, que no aguanto este dolor Música 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 Música